Paul Pogba, el medio de moda que se arriba a media Europa. Es garra, es técnico, es clase, es disparpajo, es gol. Lo tiene todo, presiona, roba, cabecea, dispara desde media distancia, desde larga, desde corta. Es agilidad y potencia con control. Un porcento físico que cubre todo el campo, que lleva cualquier balón. El 6 de la Juve, el nuevo Vieira, una bestia, Pogba Boom. Su repertorio es enorme, va de la elástica a la ruleta, de la ruleta a la espuela, de la espuela a la pisadita, y de la pisadita a la magia con la cabeza. Un todoterreno superclase que tiene su particular doblo grasos. Estas son las ingenialidades imprescindibles del 6. Y precisamente con el 6 virguelías en el entrenamiento, un artista malabarista. Con el 5 un control mágico, pinchando la bola, congelando el tiempo. Con el 4 el regate de espaldas, el refuerzo perfecto para dejar en el molde a tu marcador. Con el 3 el caño también de espaldas, imprevisible, indefendible, genial. Con el 2 está elástica fantástica, una pierna de goma para romper cinturas rivales. Y con el 1 la volea, con las dos piernas. A la escuadra, al palo largo, bien ajustada abajo, su mejor arma. 6 genialidades imprescindibles del 6. El nuevo Uriera, el medio de moda que se rifa a medio Europa. La bestia, pocua. 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 Gracias por ver el video.